Estamos con Beatriz, la abuela del gran actor Santiago, que hizo de pájaro y de sabio del bosque. Beatriz, ¿qué sentiste cuando viste la obra en que el niño trabajaba así? Me encantó. Me encantó la obra, me encantó que participara y muy bonita la obra. ¿Qué más? ¿Qué podés decirnos del trabajo? Precioso. ¿Pudiste escuchar algo? Sí, además yo sabía que ayudaba a Santiago con la respuesta y con la canción. Yo creo que cantaba yo la canción junto con ustedes. Bien. ¿No te impresionó que Santiago aprendiera todo su texto tan rápido? Porque le gusta, porque le gusta. Hay algo que le gusta y se aprende enseguida. Si no le gusta, no aprende, pero si le gusta, sí. Y verlo actuar en un teatro tan grande, mirá que ni nosotros nunca actuamos. Sí, la verdad que era demasiado grande. Se veían como tan poquitos ahí. ¿Qué más? ¿Qué fue lo que más te impresionó? Que todos participaran, que ninguno se echó atrás, que ninguno se asustó, que todos quisieron participar. ¿Y qué te pareció la respuesta del público? ¿Cuánta gente había? ¿Había muchas? Muchas escuelas también. Me parece que lo bueno que tuvo, que fuimos los últimos y los gurises todos se animaron a ver cómo participaban nosotros primero y no sintieron vergüenza cuando les llegó el turno de ellos. ¿Y tú crees que se quedaron todos los que habían actuado allá antes? Sí, sí, sí. Casi todos. Creo que una escuela fue la que se fue antes, más todos estaban sentados esperando. La maestra dice que fue, en comentarios así, la sorpresa que no esperaba en eso de Cabo Polonia. Sí, fue el más larguito, fue el más lindo. Me pareció a mí, no sé. A mí me gustó más. A mí fue el que me gustó más. Bueno, en el día de este programa vas a poder escuchar, si algo no te acuerdas de la letra, los niños ya grabaron su parte para que todos puedan entender qué es lo que se veía. Muy bien. ¿Algo más? Nada más. Te aclaro que Santiago está dispuesto a seguir actuando. Sí, me dijo que estaba, me gustaba así. Bueno, y ahora vamos con la vecina, que los niños estaban muy agradecidos. Marta apareció con Belén y esperó pacientemente todo el tiempo que esperábamos nosotros con mucha angustia que no nos tocaba nunca nuestro turno. Marta, ¿qué te pareció el trabajo? Ah, me encantó. A mí la última parte de la obra me encantó, porque era una cosa linda, mucho color, muy alegre todo, y que todos estuvieron preciosos. ¿Qué, no sé, algo más que quieras decir? Ah, yo me sentí muy contenta de que Belén estuvo nomás tranquila, cuando después que fuimos a la piscina, la profesora dijo que Belén había estado muy dócil, que había podido hacer lo que quería con ella, porque estaba muy tranquila, y yo le comenté que capaz que era por esa donde habíamos estado, que capaz que incluía todo, que Belén había estado tan tranquila ese día. La verdad que precioso. Nosotros estábamos tan orgullosos con Belén, tan orgullosos, tan felices, y creo que hoy fue lo que saltó también en la escuela, cuando hablamos con los niños y con la maestra. Qué importante para todos que vos con Belén estuvieran ahí, porque sabemos el esfuerzo, pero nada. Sí, salí en el camión de las 6 de la mañana para Castillo para poder llegar a tiempo a ir ahí, al teatro. Y además me encantó el teatro porque nunca entré a un teatro tan lindo y tan grande. Claro. Todo buenísimo estuvo, y la gente es muy alegre, toda la gente, estaba precioso el público. Le encantó a todo el público, a todas las escuelas, me parece que todo lo que hicieron estuvo precioso. Yo a todo el mundo le comenté ayer, llamé a mi madre para decirle que había visto un teatro de colores, que cuando yo estaba en tercer año de la escuela hicimos algo parecido, que yo era el color verde, y eso me encantó de esa escuela también. Y, no sé, me dan ganas que hables más porque hiciste un esfuerzo, a las 6 de la mañana te levantaste. Para nosotros también lo marcamos hoy en la reunión que tuvimos en la escuela, de que para nosotros fue un bruto esfuerzo para todos los niños. Llegamos a la hora en que los demás estaban almorzando y habían apenas tomado un desayuno y habían picoteado algo. Y ser los últimos implicaba nervios y hambre. Sí, no. Salimos locos de hambre. Yo tenía nervios mirando la hora porque pensé que no iba a llegar porque tenía que ir con Belén a 3 y media y pasaban escuelas y escuelas y esta de acá fue la última y yo quería que pasara rápido todo para llegar a la escuela de acá, que no me la perdiera. Yo estaba igual que tú y lo primero que preguntó, Marta estuvo, Marta estuvo y nadie me sabía decir si Marta había estado hasta el final. Sí, terminó y yo salí volando y llegué justo a tiempo a la piscina. Y también muerta de hambre. No, yo había comido antes de ir, estaba prevenida ya. Comía antes de salir porque madrugué mucho, me levanté a las 5 y media para salir a las 6. A nosotros nos habían dicho que a las 2, 2 y media acabamos, entonces no nos preocupamos de llevar nada para comer. Ahora aprendimos, nunca más salimos al cabo sin un avión. Y el día que tú me dijiste que era el martes o el miércoles, yo decía, ojalá que sea el miércoles y así yo puedo ir, porque si no ir el martes y el miércoles ya era imposible. Entonces yo deseaba que dijeran que fuera el miércoles y así fue, dijeron el miércoles y yo ya armé viaje para salir. ¿Y sentiste orgullo por el cabo? Ah, sí, yo sí. La verdad que sí. Encantadísima la vida que hubieran participado ahí. Y además los niños acá saben lo que es ir a un teatro de eso. Sí. Capaz que no se les prenda, ojalá se les aparezcan otras oportunidades, pero no es fácil. Que un niño acá, criado acá, que nunca vio un teatro. Yo a la edad que tengo nunca vi un teatro tan lindo tampoco. Bueno, por eso nuestros niños tienen que salir a los teatros. Hoy ya dijeron de ir a Castillo a la sala 2 de mayo. Quieren actuar ahí. Quieren actuar ahí. Y Kieperl y Mateo quieren actuar en la escuela donde ellos iban. Ah, mira qué bueno. Para sus compañeros. Sí, tienen que empezar. Y tendríamos que ir a actuar para los niños de la maestra Verónica también. La escuela de Verónica. Ah, la escuela de la 41. O sea, ir de la biblioteca de Aguas Dulces ya nos dijeron cuándo íbamos ir a actuar para la biblioteca. O sea, yo sabía que si los niños se ponían las pilas, esto es como una caja sorpresa. Nunca más, ¿sabes? Lo que pasó con nosotros. Todo lo que se destapó con una obra y todo lo que nos ha hecho crecer y disfrutar de la vida y seguir queriendo hacer más y más. Hoy todos los niños, incluso Mateo me decía, quiero hacer más teatro. Digo, pero Mateo, ya ahora no nos queda tiempo. No, no, pero yo quiero. Y él se va al liceo el próximo año. Se va al próximo año. Y hoy le pregunté antes a alguien, bueno Mateo, en el liceo si ves un grupo de teatro metete. Sí, sí. Todos quedaron con esa idea de que es lindo ese teatro. Sí, precioso. La verdad que preciosa. Y la vestimenta que hicieron ustedes, me encantó la de víbora. La de la serpiente. Ay, qué cosa que estaba más linda esa niña. Estaba tan más alta, parece tan lindo cuerpo, le quedaba con la vestimenta esa de víbora. Ay, qué suerte que dijiste eso, porque ella dijo que se sentía tan fea. Ah, no. Yo, todo estaba lindo, pero la que más me gustó fue la de víbora. Mira, qué bien. La de serpiente. La de serpiente. Qué suerte. Preciosa. Más que estaba maquillada, toda pintada, estaba preciosa. Es justo, dijiste, fue mágico. Ah, porque ella creía que no estaba fea. Ella decía que estaba fea, que ella no había actuado bien. Que no sé cuánto. Y decía, pero Kimberly, fue preciosa. No, y cuando la maestra la agarraba de la mano y le hacía dar una media vuelta. Se veía preciosa. Se parecía como serpientes, así que se hacía. Así. A mí me encantó esa partecita. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, no me hagas hablar, Maya. No, pero fue maravilloso, Marta. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ah, bueno. Por lo menos dije eso. A Maya yo le vine y le dije esto. Me encantó. Lo dejo. Hola, Mari Cruz. Recién salí de mi clase de teatro. Bueno, como mamá, bueno, varias cosas se me cruzan. Primero yo me habían ofrecido participar y elegí esta vez no. Siempre me encanta cuando me llaman a hacer algo. No, normalmente ahí estoy porque me encanta. Pero decidí esta vez no, quería ver, quería estar en la butaca y disfrutar. Y más de mi hijo. Bueno, la baba que estoy chorreando. Es imponente. Estoy muy feliz, muy feliz de que Ulises haya tenido esta experiencia. Yo no podía creer que mi hijo estaba en un teatro de verdad, en una sala de teatro. En un teatro como ese, con esa araña preciosa, ¿no? Esas luces, ese telón, esas cosas de toda terciopelado, ese rojo, ese color, ese olor a teatro. Era, dije, tiene seis años y hace lo que yo lo quedaría por estar ahí. Lo envidie a mi hijo sanamente. Dije, ¡qué bueno! Y ojalá que le encante. Yo lo vi suelto, lo vi disfrutando. Me encanta... No puedo ser objetiva en lo que digo, ¿por qué no? Porque me toca... El teatro me toca de cerca y de la mano de mi hijo... No lo puedo creer. Estoy muy emocionada que Uli haya vivenciado esto con público. Porque hemos hecho alguna presentación con los papis, los vecinos. Uno se siente como, ¿no? Cerquita con... Pero hoy... Estaba sala llena la cuestión. Y se manejaron muy bien. Se veían muy bien. Qué sé yo. Eh... Ulises me fue a verla otra vez a un ensayo. Y le gustó. Y ahora estuvo él, ¿no? Haciendo... Estuvo sobre las tablas. Y compartir lo que más me gusta... ¿no? Lo que más me gusta, así como hacer teatro. Y que mi hijo lo haga y... Como que somos pares. Como que puedo hablar... Con él de lo mismo. Eh... Comunicarme... Con él desde... Desde la vivencia. Porque yo... Bueno, o sea... Él me vio... Ensayar y para mí... Ese día fue maravilloso. Y me pidió... Presenciar... Otros ensayos. Este... Yo ahora estoy preparando una obra... Y también le estoy contando... Una obra. Una presentación chiquita, perdón. Este... Le estoy contando... Y a él le gusta y... Y... Está como ansioso también por lo que está haciendo su mamá. Y a su vez él está haciendo algo de él. Eh... Qué sé yo. Nada. Muchísimas gracias... Maricruz, Gaby... Eh... Yo no tengo palabras. Sinceramente... Me tocan el corazón... Mismo. O sea... Teatro y Ulises... Todos juntos como... Muy fuerte. Muy fuerte. Y más que vengo del encuentro de teatro... Que... Hoy pensaba... Me estoy yendo al carajo, ¿no? Pero... Necesito decirlo. Hoy pensaba... Que... Hacía mucho, mucho... Que yo estoy deseando hacer teatro... Y... Y este año... Bueno... Pude... Ir a... A tomar clases... Estoy tomando clases... Pude hacer... Eh... Una muestra... Estamos preparando la muestra a fin de año... Pude ir a un encuentro de teatro... De cuatro días nada más ni nada menos... Pude ver teatro... Pude vivir teatro... Pude ver teatro en Cabo Polonio... Eh... Pude ver a mi hijo... Actuando... Vi obras de otros compañeros... Estoy haciendo teatro... Mucho teatro... Todo lo que no me pasó en estos ocho años... Este fue mi año teatral... Todo teatro, teatro, teatro... Y... Y sé que sigue porque... Porque... Porque hay mucho teatro para mirar... Para hacer... Que ya... Conocí gente... Tengo cosas en la cabeza... Que... Que quiero plasmar... Eh... Bueno... Eh... No sé... No sé... Es mucha la emoción... Eh... Amo el teatro... Y amo ver a mi hijo haciendo teatro... Es el regalo más lindo que... Nunca... Nunca... Nunca soñé... Nunca me lo imaginé... Y... Y es... No sé... Es una sensación que no... No me cabe en el pecho... La felicidad que tengo... Y... Bueno... Ustedes tienen mucho que ver con... Con todo esto que me está pasando... Sí... Así que... Un beso gigante... Un abrazo de oso... A los... Tatu Teatro... Que... Que son lo más... Que... Que no... No tengo como agradecerles... Y... Ah... Y estamos pensando en hacer radioteatro también... Vamos el teatro todavía... Vamos el teatro... Carajo... Que es... Una manera de comunicación increíble... Eh... Bueno... Hablé demasiado... Jajaja... Esto hay que... Editarlo... Bueno... Un beso amigos... Un beso... Queridos amigos de Tatu Teatro... En primer lugar... Quiero agradecerles... Todo lo que hacen por la escuela... Que es un ejemplo a tomar por todos los vecinos... Y bueno... La obra de ayer me pareció muy cálida... Mucho contenido humano... Que integra bien a todos los niños... Y a lo que es nuestro lugar... Querido amado Cabo Poloño... Así que de corazón... Muchas gracias... Haber concurrido al Teatro 25 de Mayo... Ayer fue una experiencia increíble... Este... De la mano de Maricruz y Gabriel... Y de la escuela 95... Ver a estos niños... Actores... Arriba del escenario... Es algo impagable... Más para... Cuando uno ve a su hijo... Desemvolverse de esa manera... Frente... Arriba del escenario... Este... Me encantó... Más allá del mensaje de paz... Que transmitieron todas las obras... Este... La puesta en escena de Cabo Poloño... Creo que fue... Digna merecedora de haber cerrado la... La tarde teatral... Que fue... Realmente espectacular... Así que muchas gracias... A todos los que participaron... Trabajaron... Y en especial a... A los actores... Vamos arriba, Ulises... Creo... A mí me encantó... Me gustó muchísimo... La obra... Me pareció... Mucho trabajo... Todo lo que tiene que ver con vestuarios... Con... Con... La ubicación en el escenario... La jaula... Bueno... Todos los detalles... Fueron muy lindos... Realmente muy lindos... Y... Y... Después... Digo... Los niños muy desenvueltos para, digamos, bueno, digo, yo tengo en cuenta que vienen desde allá y que están actuando en el escenario de un teatro, de un buen teatro, que digamos siempre es algo que atemoriza un poco, que impone, ¿no? Ellos estuvieron muy bien y me pareció preciosísima la obra, muy linda. La canción, una perla, sí, una belleza. De verdad que yo salí pensando qué suerte que vine porque pasé un rato muy exquisito. Así que lo felicito, comadre, a ti, a Gabriel, que sé que son los impulsores, o sea, los realizadores del milagro. Por más que desde luego los importantes son los niños, pero yo también veo desde dónde parte el empuje, la iniciativa real, etc. Así que les mando un gran abrazo y unas felicitaciones muy grandes. Y me encantaría volver a ver la obra en algún otro ámbito, de pronto en la Escuela del Polonio, o en fin, en algún otro lugar con más cercanías y cuadras del público, para captar muchos más los detalles. Bueno, un beso grande para todos. Hola, hola chicos de alumnos de la Escuela 95 del CAO Polonio. Quiero felicitarlos por su linda actuación el 4 del mes 10 del 17 en el Teatro 25 de Mayo. La verdad que estuvo espectacular y muy hermoso. Felicidades chicos. Bueno, realmente tuvimos una jornada increíble el día de ayer. Los niños impresionantes, su actuación. Lo de todas las escuelas, pero bueno, uno tiene ese cariño con los niños de uno, ¿no? Y realmente la obra estuvo increíble. Cómo se desenvolvieron, cómo hablaron, cómo actuaron realmente para hacer su primera vez frente a un escenario, en un escenario. Frente a mucho público, porque había muchos niños, realmente fue una actuación increíble. Se notó todo el amor que le han puesto todos los que colaboraron, todo lo que hicieron posible esto. Y realmente impresionante. Impresionante el trabajo, una emoción impresionante también lo que sentimos. Felicitaciones a todos, realmente. Felicitaciones a todos, realmente disfrutamos 100% la jornada de ayer. Los felicito a todos. Cuenta conmigo. Salió por el barrio. No hay señal en Cabo Polonia. No nos podemos comunicar por via WhatsApp ni por teléfono. Entonces, a pesar de todo, estamos felices de poder ver las caras cuando salimos a entrevistar a los adultos que fueron a ver la obra en el Teatro 25 de Mayo. Es cierto, estar con los padres es una emoción doble, pero triple es estar con las personas que expresamente hicieron el esfuerzo por ir. Una de esas personas es María. María, ¿qué sentiste ayer cuando entraste a ese teatro? Ay, para mí fue muy emocionante. Quiero contar de cómo fue cuando Nancy manda un WhatsApp ahí como diciendo que era el día, ¿no? Que iba a ir a la escuela y yo mandé, como siempre, éxito esto, lo otro. Y enseguida, por ejemplo, quiero recalcar eso porque Nancy enseguida me llama para decirme que había un lugar en su auto para ir. Bueno, arreglamos así, que yo me iba a ir con ella, pero al final estaba que Luca no tenía clase, que esto, que lo otro. Y entonces, en el camión, Daisy me avisa que ella también quería ir. Y bueno, y ahí yo la llamo para decirle que estaba un medio completo en el auto de Nancy. Y entonces, Daisy me dice, no importa, yo te voy a buscar a la terminal. Pero cuento eso para que se sepa cómo todo fue como que para poder yo estar, ¿no? Bueno, al final, este, me fui para el campo porque era re temprano. Me fui para el campo, después nos fuimos con Daisy en la camioneta. Y bueno, llegar al lugar ese, yo nunca había estado en ese teatro que me pareció hermosísimo. Desde las fotos que hay, desde los años, de cómo está el sonido, yo qué sé, la butaca, los palcos. Me encantó el teatro. Y bueno, imaginate lo que fue después. Vi otras obras que además me parecieron divinas. Niños tan chiquitos, que no me acuerdo si eran de La Paloma, que eran muy divinos todos. Y bueno, y llega a Cabo Poloño, que somos tan poquitos, tan poquitos niños. Y con esa energía, con esos colores, con esas canciones. Fue tan emocionante para mí. Yo no sé si era, será que estoy más vieja, ¿no? Pero que me emocionan esas cosas de cómo ver el esfuerzo que hicieron ustedes, la maestra, los padres. Eso tan divino de estar en un teatro, con tantos niños además. Para mí fue, realmente fue, yo estoy con una contentura que no puede ser, ¿viste? Como que esa cosa feliz. Y agradecerle, realmente, la paciencia de ustedes, todos. Anet, Silvia, la gente que ha estado trabajando. Porque yo sé lo que es trabajar de repente, con los padres, con los niños distintos. Así seamos poquitos, como con el Centro Cultural, que a veces parece que otra vez se nos va de las manos. Pero, realmente, agradecerles, pero de corazón. Yo me emocioné. Eran unos colores, era una... Nosotros estábamos arriba porque no podíamos estar en la platea, porque era todo para niños. Y de arriba, ¿viste? Como ver el movimiento, la energía, porque uno siente la energía, más que nada, ¿no? Y para mí, la canción, ¿viste? Fue un despliegue, para mí, de amor que hubo ahí en ese momento. Así, cuando se terminó, que estaban todos los gurises como... Porque, claro, no se oía muy bien de allá arriba. Pero, claro, como ya sabíamos cómo era la historia y todo eso, la íbamos llevando. Pero, a lo que voy, no importa eso. Lo importante es el sentimiento, lo que nos pasó de adentro, ¿viste? Ya te digo, yo también salí de la mañana y que no sabía cómo me iba. Me fui en un camión, después me fui a dedo hasta lo de la Daisy, porque me llevaron un agente para que ella no tuviera que venir a la terminal. Yo qué sé, esas cosas que nos van pasando y después al final me vine para Castillo. Pero, la alegría de poder ver algo de un montón de gente, porque fueron muchos los que estuvieron trabajando en ello, pero, por supuesto que yo no le quito a nadie su trabajo, pero quiero realmente agradecerle a ustedes dos por la paciencia, por el hallazgo que hicieron con la vestimenta, con los colores, con cómo cada uno de los gurises, que son bien diferentes cada uno, pudieron estar ahí arriba y con una presencia como muy linda, muy linda para mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.